En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del setenta y tres, el orgullo de don Andrés, por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, que vos de casa se le olvidó aquel Simón. Había una forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que huye al papá, va visitando sin avisar, vaya que es rojo. Y una mujer le hago al papá, le dijo, hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conocen, yo soy Simón. Simón tu hijo, el gran varón. No se puede correr, no se puede correr, para la naturaleza, para lo que nace el hogar. No se puede correr, no se puede correr, para la naturaleza, para lo que nace el hogar. No se puede correr, no se puede correr, no se puede correr, no se puede correr, para la naturaleza, para lo que nace el hogar. Andrés Y no te queres Andrés, no te queres por nada. Si del cielo te caen limones, aprendes a hacer limonada Andrés Simón Andrés Simón No se puede correr a la naturaleza Con lo que nace el hogar, a más un tronco endereza Y mientras pasan los años, el tiempo se vio un poco Simón ya ni la escribía, Andrés estaba curioso No se puede correr a la naturaleza Con lo que nace el hogar, a más un tronco endereza Por fin jugó noticias de donde su hijo estaba Andrés nunca olvido el día de esa triste llamada Alelelelele Alelelelele Alelelele, alelele, alelelele En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del noventa y seis Al enfermo de la cama diez Nadie llegó Simón, Simón Simón No se puede correr A la naturaleza Pa' lo que el acero da Jamás un tronco interesa No se puede correr Jamás un tronco interesa No se puede correr Jamás un tronco interesa No se puede correr Jamás un tronco interesa Jamás un tronco interesa Jamás un tronco interesa No se puede correr Jamás un tronco interesa No se puede correr Jamás un tronco interesa No se puede correr No se puede correr a la naturaleza, para lo que más se ha logrado, jamás un tronco interesa. Hay que tener la compasión, hasta allá de morales, y el canter libre es pecado, que tire en la fe de la piedra. No se puede correr a la naturaleza, para lo que más se logra, jamás un tronco interesa. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amados de acuerdo, en su propio infierno. ¡Gracias Cali!